Y ahora, mis amigos, ¡qué malos que son! A partir de este momento, disfrute usted de la calidad que ponen nuestros invitados en cada programa. Bocliotti se quita la marca del Maxi Ortiz. ¡Qué malos que son, Maxi! Mirá, 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 Bocliotti. ¿Viste cómo lo amaga? Papá. Y el Maxi se equivocó en los dos goles de Witterman. Por eso que el técnico lo sacó. Además me dice, Donato, que el Caña ayer estaba sentado solo en el vestuario, pensativo, con una mirada perdida. ¿No será que está pensando en irse? Bueno, atención, remate sin dirección del jugador Lucas Van Dunciel de Real Toma Yapo frente al cuadro de Real. Despejó, Juan. Pero no, despeja, le pega a un hombre allí, ¿no? Le pegó allí a alguien. Atención, mis amigos, y aquí van a ver ustedes al gran Mateo, este español que vino a traernos jerarquía. ¡Qué malo que sos, Mateo! ¡Qué buen pase a Rafinha, Juan! Le regaló un pase a Rafinha, le dijo, vamos, cuate, hacelo, porque a estos no los quiero, le dijo. Ahí va a sacar Vaca. Tomá, Rafinha, le dijo. Tomá, Rafinha, papito, hacelo. ¡Qué malo que sos! Y seguro a este, algún pesetero, le da manija, ¿no? ¡Hombre, que se sube en el Madrid, coño! Atención, remate a cualquier parte de Ramallo. Mira cómo le pegó Ramallo. Todavía anda buscando la pelota. Ahí frente a la gobernación, creo que el portero de la gobernación la tiene. ¡Atención, mis amigos! ¿Qué quiso hacer Luis Paz, vía de Nacional, en esta jugada? ¿Qué quiso hacer? Mira. ¿Pero qué? Pensó que habían 20 metros más de cancha. ¿No? Creo que es Navarro. Es Navarro, Juan. ¿Navarro? Sí, es Navarro. No se le entendió qué quería o qué pretendía. Mirá el terror del Maxi en el gol de Guavirá. ¡Qué malo que sos, Maxi! Y apareció por allí el periodo para ponerla adentro. ¡Qué golazo! Mirá, mirá. El gran Maxi. Mirá. ¿Cómo va a jugar? Ahí te lo dejo cuidando las tortugas y se le escapan. ¿No? Sí. Increíble. Pero, a ver, la respuesta, Juan. Vea la respuesta también de Echeverría. Ah, bueno, ya se fue. Ahora, el árbitro Delio Rodríguez no sanciona esta mano del jugador Samuel Guzmán de Real Santa Cruz. Los leones blancos salen en contragolpe y la jugada sale gol. ¡Sale gol! ¡Sale gol! Aparecieron los Dominiqui y... ¡Ca! Estos delanteros, ¿sabés qué parecen? De dibujo animado. ¡Ahí hay mano! El árbitro no la marca. Los talingenios quieren que la cobre. Estos pensaron que cobraba más tarde, en unos 10 minutos, ¿viste? ¿No? Y pero nace el contragolpe para que los leones blancos del Pajonal marquen el gol. Ahí está. Ya. Ahí está. Mirá cómo le gana... Mirá. Cómo le gana el Dominicano. La ventaja que les ha cobrado. El día no sube tener unos 30 bifes de chorizo, mirá. Mirá, Leonardo Ramos de Bolívar, cómo se come este penal. No podemos tener un tipo que cobra 30.000 dólares mensuales y que no sepa patear penales. Y ponelo al sádico que patee, ¿no? Rebote del arquero López de Real y el delantero de Palma Flor. Aprovecha para marcar el gol. Ahí está. Viene el remate. El arquero, papá. Tenés que agarrar esa pelota. Pero después, ¿sabés qué? Lo deja más solo el arquero que jubilado a fin de mes, ¿viste? Tarda la reacción, Juan, de los defensores. No había nadie, ¿no? Sí. Julio Herrera de Blumín. Mirá cómo le pegó. Este dijo, tabaca, a ver, guayguata, a este le hago de cualquier lado. Y probó. Bueno, le pegó muy mal. ¿No? Penal de Morelo de Aurora y que el árbitro no sanciona. No, no. A ver, ¿qué jugada es esa? Esta es la de Royal Parik con la Guardia. Ah, la de Royal, perdón. Fue Machado, ¿no? Fue Machado. Que disparó y la mandó a cualquier parte, Juan, menos a la portería defendida por Valdivia. Ahí está, le pegó muy mal, ¿no? Sepejante equipo que tiene. Lo que pasa es que este cuadro no tiene técnico, ¿no? Sí, no. Eso es cierto, Juan. Ahí está. Penal. Mirá la mano. Y después le esconde. Este dice, no, me dio en el ala. No. Acá somos pájaros, papá. Penalazo, Juan. Morelo es el jugador. Sí, Morelo. Penalazo. No lo cobró Juan Nelio. Qué malo que sos, Juan Nelio. Y va a decir Juan Nelio y no hay barba, va a decir. El día de Callabar sabés que van a llegar tarde todos los barbitros. ¿Cómo se complica Centeno? No, Centeno está esperando el bar también para ir a festejar con ellos. Mala definición del Leonardo Ramos de Bolívar en este mano a mano con el portero de Oriente. El asistente levanta equivocadamente la bandera. Estaba habilitado. Pero qué mal que decir. Qué mal. Este en México no le cuesta bien con todos. Había dejado buenas sensaciones, Juan, pero no se lo vio ayer. Ahí está una de las... Perdón, lo que pasa es que este se fue todo de vacaciones. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Yucra, la gente pregunta por vos. Decí hola. ¿Ya? Ahí. Ya, ya hermano, basta. Remata cualquier parte de Camino Ríos. Uy, ese otro. Autogol de Jordi. Uy. Jordi cambia, Juan, jugando en contra de su equipo. El paraguayo. Mirá. Este es el pase de Sagredo, Juan. No sé qué quiso hacer. ¿Qué quiso hacer? A ver, qué malo que sos, Sagredo. Vos sabés que los Sagredos se cambian de camiseta. Vos no sabés cuál de los dos más malos. Porque son igualitos. Este es José, Juan, que el que juega por la banda izquierda le mandó el balón a contra el par. Mirá vos, mirá vos esta. Un paraguayo, 40 años tiene, juega el fútbol y se equivoca en el área. Y aparte es boliviano. Se naturalizó. Mirá, la quiere pisar. Papá, vos no sabés hacer eso. Vos para que le pisé la anigua a los defensores. Vos para que le pisé los callos a los delanteros. Pero después no pisar una pelota del área. Por favor. Qué malo que sos. Tenés 40 años, cabrera. Por favor. Uy, mirá. Centeno. Vas a volar como Batman, le dijo a esto. Uy, eso era para expulsión, Juan. Pero mirá el estado físico de Centeno. Está más gordo que Yucra. Increíble, Juan. Increíble. Y solo amarilla. Pero mirá, mirá. Mirále. No puede, papi. Esa polera me hace a mí. Cierre. No. Mirá que está gordo. Mirá, está por tirar el bofe, papá. No, no, no. Andá a buscarle al doctor Catime que te haga una lipo. El licuate, el doctor. Todavía no me hago yo la mía. Atención. Mirá a Lexi. Le pega por encima del arco. Este fue el que le hizo el gol a Di Estronga, ¿no? Y el que marcó en el clásico, Juan. Ah, perdón. En el clásico. El que marcó en el clásico, el golazo. Ahora no le salió, Juan. Vaca le había cedido la pelota. Es la altura, ¿viste? La altura. El defensor, Juan Pablo Alemán, le pega débil y sin dirección. Ahí la cazó a la entrada del área. ¡En la frontal! El arquero López, mirá, sale lejos del arco sin sentido alguno. ¿Es el mexicano que me decís? Sí, calamitosa fue su presentación, Juan. De toda la defensa. Ya tiene chapa, ahora el calamitoso, mirá. Sí, Juan. El calamitoso fue un dibujo animado. Mirá, y ahí el arquero de... Oh, Jesús, Sagredo, otro, Sagredo. Este rebote, el arquero que llegó dos días después. Lo habilita, prácticamente lo habilita Sagredo, el otro hermano, Juan, ¿no? Esto parece como peluquero. Un hermano te corta, te deja mal y el otro te compone, ¿viste? No, mirá esta, mirá Cabrera. Se está cayendo solo, se está cayendo. ¡Eh! Yo creo que los de Olgo están regalándole aquí. Parece, Juan, parece, ¿no? Por el rendimiento de sus jugadores y cómo están jugando. Qué malo que sea. Mirá esta. René Barbosa. El yerno del que sabemos, ¿no? ¿Cómo le mete la gamba a Cristian Álvarez? ¡Uy! Lo golpearon mucho, Juan, a este jugador que llegó en las últimas semanas, Juan, uno de los refuerzos que tiene Nacional. Un refuerzo, ese no tiene nada de refuerzo, por favor. O incorporación. Ya, ya. Gruper de Franco de Oriente, cuando intenta salir jugando, mirá vos. Vamos a verlo. Y este y si es un fenómeno, ¿no? Mirá cómo va a querer salir jugando. Con la banda de sexto y el izquierdo. Aguante, pasadela. Y claro, el otro más vivo. Dice, este quiso jugar, vamos a parar en la chancha, ¿viste? Cuando está chico, vamos a... Vamos a jugar a la tuja. Esto. Lo bordeó, pues, Juan, porque quería ponerle el cuerpo para la falta, pero el otro le dio la vuelta. El otro se hizo a un lado, ¿no? Sí. Atención. Error de Jordi. En el área, la jugada termina en gol. Se mandó un autogol. Mirá la que se manda Jordi. Anda. A ese no le paguen sueldo, por lo menos dos meses, por Gil, ¿no? Autogol y esa más. Por favor, qué malo que sos, Jordi. Y pintaba para bueno el chico este cuando estaba en... Estuvo en Sport Boy. En Sport Boy, ¿no? En Blumin también, Juan. Ahí está. Ahí está. Otro ejemplo de pasividad e inutilidad en la defensa del Tigre. Miren a los agredos. Mírenlo. ¿Estaba en español también? ¿Todavía? Mirá vos. Ya no estaba, ¿no? Mirá vos. Qué malos que son los... Enrique Flores, mirá vos. Intenta salir jugando. ¿Y cómo la pierde? Y Sil, claro, no tiene la consistencia, ¿no? Mirá, mirá. ¿Querés jugar? Vamos, chico. No está para marcar. Otro que está, ya te digo, ¿no? Más gordo que Lili que está este. A mí me da pena, Juan, porque yo le di manija a Flores y... Yo también le di manija. ¿Y ahora cómo está? Defensivamente está muy mal, Juan. Está muy mal. Atención, mis amigos. Diego Navarro de Nacional, ¿cuánto hacías esta pizia clamorosa? ¡Ay! Solo estaba para pegarle cara a cara con la portería. Y le pegó mal. ¡Uy! Qué malo que sos, Dieguito. Dieguito que sos, fulerito. Mirá, ahí está, ahí está Dairo, de Oriente. Rema Tamar en esta aproximación por la banda del sexto derecho. Se acomodó el colombiano y le pegó para cualquier parte. Después se la jugaba del gol que entrega el balón, pero llegó muerto, ¿no? Uy, eso en el clásico, ¿no? Botando el bofe llegó este. Es que el estado físico de varios jugadores, Juan, llama la atención. A Fies Jaldín de Palma Flor se pierde este gol. En la línea de... Estaba solito, mirá. ¡Solo! No tiene arquero, no llegó nadie. Increíble. Y le pegó al arquero mexicano. Yo digo, ¿para qué tienen un arquero mexicano? Están fuleros, ¿por qué no ponen un boliviano? ¿No? Este es muy malo, este arquero. O hay algún compromiso banal de ponerlo. No sé. No se sabe, Juan, no se sabe. Reynoso. No podía marcar. Este gol que se pierde, el que debió estar en boca, en boca de todos por Gil. Mirá vos, se lo comió frente a Blumin, ahí en cara solo. Y no hay más delanteros porque el técnico lo votó al otro español, el otro se fue a jugar por Panamá, no quiere volver. Cristian Árabe se come el segundo gol, frente a Rob. Imperdonable, estaba solo. ¿Qué quiso hacer? Solo, mirá la pelota de izquierda, derecha, y le cayó el arquero. Comprate lotería, papá, decía el arquero. Hasta fue una muy buena cuando el partido se acababa el golero. Valdivia, sí, Juan. Un cabezazo de Catu y fue, y despejó muy bien el portero. Pero vamos a ver a otro de los genios del fútbol boliviano. Sádico. Mirá, llega solo para cabecear. El sádico, Juan. El sádico, más fulero que hubo de cajón. De pato. ¡Ay! Se eleva bien. No sé. Dice, hazlo laburar a Yucra, está de cortinero, como su cuate el Álvarez. Por lo menos Yucra reí, te dice la gente, para saber que estás vivo, porque están preocupados. No, está interesante, Juan, porque estoy viendo atentamente qué malos que son. Mirá, pero estás para Reynoso. Segundo que se comió Reynoso. Solo marca de penal, dice la gente, Juan Reynoso. Este marca, dice que está como guau después de haber comido. ¿Querés que te vaya y te haga unos masajecitos para los platos, papá? A ver. Loja marca de Rambal. Y en un baile el gol de Orfano. Le dan espacio para que remate sin oposición. Y el arco también se la puso fácil. Galindo. ¿Qué hace Galindo allí en el punto penal? Juan, explícame, ¿cómo el arquero se va a poner allí? O es saquero central. Primero en un banco. Dicen que hoy es boliviano a partir de hoy. Sí, juega. Un puesto menos para un jugador boliviano. Otro extranjero que se nacionaliza. Un puesto menos para un chango boliviano. Pero sigamos. Así no va a jugar ningún boliviano. No va a jugar ningún boliviano. El Chupito. Ay, papá. ¿Cómo sufrí yo con vos, Chupito? Quería que hicieras el gol. Ay, se le escapó la pelota. ¿No? No pudo controlar, Juan. O era para tratar de pescar, como dicen, de primera, ¿no? O gol de Aluca, como dice el gran Yucra. Ese es el nuevo concepto. Cuando el gol es fulero, Yucra, es gol de Aluca, ¿no? Así es, Juan. El gol de Aluca. El gol de Aluca. Ahí está Garzón, Juan. Esta es la floja marca de Richer. Cómo pierde la pelota. Le roban por la banda del sector izquierdo. Y se va a gestar esta oposibilidad, ¿no? Él tenía que ir al balón, Juan, pero no sé qué es lo que quiso hacer Richard Gómez. Y Garzón también, que no pudo. Y mirá el izquierdo, ¿viste? Estaba gateando peor que hijo de pleada este, ¿no? A ver. Arrascaita y Reynoso. De los dos no hacen uno, ¿eh? Los dos se equivocan en la definición frente al arco del club. Mirá vos. Uno lo baja. ¡Uy! Y el otro. ¡Oh! ¡Qué malo que es eso! Hay allí. Sabes que esto hay que subir un micro. Quitale el número del micro. Y tomá, llená el tanque hasta donde te dé. Anda y déjalo. Por allá botados, ¿viste? Es como cuando los gatos no te gustan, bailo. Dejá a los gatos abandonados, ¿no? Y hay que quitarle el chip para que no te llamen más. Otra. Lo hicieron con el productor. Otra de Reynoso, Juan. Solo. Increíble. Reynoso estaba bravo, ¿eh? Estaba bravo. ¿Por qué? Porque no. No lo pusimos la semana pasada. Y también no llegaron nunca. Imagínate todas las opciones que perdió Reynoso. Qué malo que es eso.